Capital Sonoro Respeto Pues mi nombre es Carmenza creo que no hablo mucho hablo mucho más sobre el ser mujer que sobre el ser lesbiana, ¿no? porque también es como una, o al menos públicamente como que también ha sido un proceso como para mí encontrarme ahí y lo que tú decías, digamos, como frente a la experiencia como el activismo y encontrar en el activismo un lugar pues ha sido como justamente eso como el camino que a mí me ha permitido encontrarme de diferentes formas yo tengo 28 años, soy muy joven todavía entro dentro de la franja de la juventud más bien, 28 años de los cuales más o menos unos 14 o 15 he sido activista, digamos yo me vinculo como a los activismos o a las militancias como primero desde la secundaria como el movimiento secundarista pero desde el movimiento secundarista como muy articulado al tema agrario y a la lucha por la paz en ese momento y justo ahora, digamos en estos días que estaba como muy pendiente de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad recordaba que hace más o menos como unos 11 años estábamos por allá en Barranca Bermeja como 30 mil militantes, activistas y hippies en un encuentro por la tierra y por la paz que se llamó El Diálogo de la Ruta y cuyo objetivo era pues exigirle como al gobierno colombiano y a los actores armados pues a las guerrillas el cese el cese bilateral al fuego y el establecimiento de la mesa de diálogos entonces decía como me pucha yo que soy tan joven y que ya siento que llevo media vida como pidiendo por la paz este acontecimiento de la Comisión de la Verdad pues es como súper importante yo me imagino a los que llevan toda la vida de verdad como no sé lo que lleva al conflicto pidiendo por la paz ¿no? es como que fue súper emocionante y digamos que empiezo como mi camino como activista desde ahí desde un reconocimiento también de clase yo le iba a la gente yo me di cuenta que era pobre antes de darme cuenta que era mujer el reconocimiento de mi lugar de clase fue primero que el descubrimiento de la cuestión de género también obviamente porque pues si no se habla todavía tanto que ya mucho más ya como que las feministas somos más y ya ya es como como que estamos en la agenda pública pero si aún hoy es difícil pues hace 15 años lo era más y pues seguramente hace 30 más hace 50 más y pues en la universidad también soy de universidad pública también me encuentro como con la cuestión agraria y le dediqué como la primera parte de mi vida activista como a ese tema la defensa y a la urgencia de la reforma agraria de las zonas de reserva campesina sobre todo a la construcción de territorios interculturales con campesinos indígenas y comunidades negras digamos que para mí es importante mencionarlo porque por ejemplo en ese camino obviamente es que me encuentro con los feminismos y dentro del movimiento social igual los feminismos si hoy también han sido como perseguidos y silenciados pues en esa época mucho más y si hablamos como desde la identidad de clase también pero pues en ese entonces era como una cuestión muy burguesa se decía como que eran las mujeres esa cuestión del género era de mujeres como que tenían plata y esa era una discusión de mujeres burguesas y blancas entonces no había lugar como en el movimiento feminista en el movimiento social izquierda en el que yo militaba como para preguntarse por cuestiones de género pues mucho menos mucho menos por preguntarse por tu orientación o tu opción sexual ¿no? entonces yo creo digamos que creo que los activismos son fundamentales para el lugar al que llego hoy y a los que seguramente seguiré construyendo pues porque es en el encuentro el diálogo estos espacios la generación de posibilidades de discusión y el encontrarme en otras experiencias que yo también fui dándome cuenta pues que ya no solamente era de una familia obrera y trabajadora yo soy hija de una empleada doméstica y de un vigilante como el gran cliché de las familias pobres ¿no? sino que luego uno de cuenta que no es lo mismo ser la hija de una empleada doméstica y un vigilante que ser el hijo de una empleada doméstica y un vigilante ¿no? yo tengo un hermano que es muy contemporáneo a mí nos llevamos un año y creo que yo he tenido yo no sé si eso sea una ventaja o no una desventaja de tener como muy muy un espejito de caminos muy similares condiciones socioeconómicas muy similares ¿no? crianzas muy similares y destinos de vida totalmente distintos por el hecho de ser mujer y entonces llego a los feminismos y creo que además con todo y que yo sé que muchas feministas ahora se distancian de los feminismos y como que no ya no es suficiente tal ¿no? es a mí en la discusión feminista que también se me abren otras preguntas por ejemplo otras perspectivas por ejemplo sobre la raza ¿no? sobre entonces digo venía de una militancia de izquierda no solamente machista profundamente sino racista en su estructura capacitista homofóbica ¿no? como transfóbica como que el mundo inclusive en las disidencias políticas sigue siendo pues patriarcal ¿no? y digamos es ahí en los feminismos también que empiezo a reflexionar sobre sobre por qué con todo igual esta gran enunciación feminista como de la segunda ola de lo personal es lo político como cosas que están pasando en mi vida privada o íntima hacen parte igual también de una cuestión política y eso tiene que ver con toda la vida me han gustado las mujeres ¿no? y de repente porque eso no hace parte de 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 las preguntas que yo me hago o porque eso hace parte de mi vida privada porque en la vida pública sí mantenía relaciones con hombres ¿no? y durante mucho tiempo yo decía pues igual mi lugar y mi lucha en este momento es por ser mujer mi lucha no es así me reconoce como en ese momento una mujer bisexual esa no es mi lucha sí ese no es mi tema un poco también como si la buena todo bien por las mujeres pero pues mi apuesta es por las mujeres y creo que por eso durante tanto tiempo no fue como un tema público de mi activismo pues como mi opción o mi orientación sexual ¿no? y es encontrándome con otras mujeres también lesbianas que me doy cuenta que pues no se pueden separar ¿no? no es como a mí me pasan cosas y digo como otra bandera que me toca como echarme encima ¿no? como ay ahora esto ¿no? como neurodivergente ahora ay no el año pasado tuve un diagnóstico médico también importante y dije no y entonces ahora también esto porque entonces no me puedo quedar callada y entonces y por supuesto esto viene totalmente con darnos cuenta que la heterosexualidad es una imposición ¿no? y es una cosa que se nos asigna a las mujeres de manera violenta y no solamente se nos asignan a las mujeres como la norma sino que estructuralmente la sociedad está construida de manera heterosexual inclusive en escenarios que no son relaciones de pareja ¿no? entonces como el Estado es garantista de los derechos para las familias o las parejas heterosexuales como hay una cantidad de violencias que no viven o no atraviesan las parejas heterosexuales pero las parejas homosexuales sí tenemos que vivir ¿no? como para las mujeres y ser lesbiana es una cosa absolutamente diferente a ser un hombre homosexual porque sobre las mujeres además está la misoginia y el acuerdo social de que no merecemos una cantidad de derechos y que en cambio sí merecemos una cantidad de violencias y ahora por ser lesbiana pues mereces otras más ¿no? ¿cómo vas a decir que eso no tiene que ver contigo porque lo tuyo es nada más lo de las mujeres y es como bueno pero pues tampoco eres otra vez ¿no? es como me hubiera tocado un poquito más fácil sí pues digo bueno feminista pero heterosexual como bueno pobre pero pues sin conciencia de clase lo primero es reconocer que pues son relaciones humanas ¿no? entonces no están exentas tampoco de ni desencuentros ni de violencias que esa es otra de las grandes de los grandes temas y es como si en las relaciones lérdicas hay violencia ¿sí? y entonces una que ha construido su discurso feminista diciendo los hombres son los opresores y no sé qué y tales y los violentadores de repente te encuentras en una relación en la que es muy difícil identificar que estás siendo violentada o que lo que está pasando es una forma así de violencia porque en tu construcción política has elaborado como que el sujeto del patriarcado es el hombre cisgénero heterosexual entonces cuando tiene una cuerpo feminizada o asignada femenina al nacer o estás frente a una mujer trans es muy difícil identificar como también que las violencias existen como existen en todo tipo de relaciones humanas ¿no? hay un gran silencio en las relaciones lésbicas en la infancia y en la juventud porque porque no estamos seguras o está muy condenado no tenemos referentas eso es una cosa muy importante y es como hay un gran acuerdo entre mis amigas lesbianas y es como marica a los 20 años me di cuenta que lo que sentía por mi compañerita del colegio era enamoramiento mi mejor amiga la que nunca me separaba la que siempre quería estar como que nunca supe que era amor porque el amor es una experiencia social y entonces nunca te dicen que se puede amar a otras mujeres entonces pues lo más parecido es que sea tu mejor amiga ¿no? o tu profesora que pasó un montón también o esas primeras experiencias o esos descubrimientos sexuales que una ignora o no o no considera que son descubrimientos sexuales porque a ti te dicen que la virginidad otra construcción social pasa por la penetrativa entonces pues todo eso que hiciste con tus amiguitas del colegio no era sexo porque no había penetración entonces hay un gran silencio hay una gran cosa de la que no se habla que da un gran lugar a muchas violencias porque de lo que no se habla no existe pero además tú no sabes cómo abordar eso yo tengo una de mis mejores amigas del colegio y es lindiana decíamos era muy chistoso porque estábamos en el colegio y todo el mundo se vea que eran menos ella y yo ¿sí? entonces por ejemplo nosotras íbamos a y nunca pasó nada entre las dos pero digamos nosotras estábamos en décimo y hacíamos eso que el servicio social cuidando cuidando peladitos pues de segundo tercero de primaria y había una que nos acordamos todavía está el nombre que si es que ustedes son los que es que ustedes son los que no si nosotras es como y después como ah sí era verdad y luego una gran ausencia de espacios de socialización entre mujeres para conocer y establecer vínculos creo que ahora las redes sociales y las aplicaciones nos han facilitado un montón más eso pero pues como esto está un poco o eres muy lesbiana desclosetada o entonces nadie sabe y tú no sabes si una mujer a la que te estás aproximando también y entonces no sabes si le puedes soquetear o a veces no sabes si lo que está pasando porque como hay un gran silencio como esto no se habla no existe entonces no hay hay una gran ausencia de amistades entre mujeres lésbicas lesbianas pues o bisexuales porque entonces como tenemos un como no sabemos dónde estamos entonces cuando nos encontramos todas nos metemos con todas entonces no podemos ser amigas y llegar a construir una amistad es como ah bueno después de es como ah bueno no seamos amigas pero no pero no hay espacios de socialización no y cuando ya te encuentras con una mujer con la que puedas establecer una relación amorosa pues las primeras veces también es muy confuso y ya después pues todo lo que sucede en las relaciones humanas pues que son los desencuentros o los encuentros la felicidad o no los planes las proyecciones hay un gran chiste y un gran humor entre las lesbianas y es como intensidad lésbica y es como te conozco hoy y en dos semanas ya estamos viviendo juntas y en dos meses tenemos perro y gato y en cinco estamos casadas y entonces después de un año todo ya se fue a la mierda porque luego viviste todo así pero pues yo creo que es un poco como a esta falta de espacios de socialización a esta falta de rutas de canales ¿no? como de y además pues a una socialización que para las mujeres ha sido jugar a la casita ¿no? entonces como que todas hemos sido socializadas buscando el sí para siempre y obviamente en el camino nos distanciamos o no de eso pero pues es muy fácil que te encuentres con otra mujer que si ha sido socializada como tú ven que tiene que casarse y te diriges pues agarra la pita mucho más rápido que más con seguridad ¿no? porque porque se nos construyó hacia ese lado pero nada todo esto para decir que pasa lo mismo como que en las relaciones heterosexuales ¿no? como que los desencuentros son iguales la violencia puede ocurrir también hay unos escenarios de complicidad y de intimidad que si me preguntas para mí si fueron la reafirmación de ah bueno si yo si esto es lo que quiero en la vida como para la vida ¿no? como obviamente si estás con otra mujer cisgénero hay un nivel de familiaridad con procesos que podemos atravesar las mujeres cisgénero ¿no? la menstruación la experiencia misma social ¿no? hay una hay una identificación también ahí pero pues al final es una relación humana ¿no? cuando una niña dice que le gusta a un niño o al revés un niño dice que le gusta a una niña o lo que entendemos por niño y niña pues nadie dice que es una etapa ¿no? o sea ahí está la normalidad nadie te cuestiona que eso pase como vuelto como a cosas de mi vida y digo como yo me acuerdo la primera vez que le dije a alguien que me gustaba una niña y que fue como el noveno o algo así ya ni me acuerdo quién era la niña o sea no me acuerdo pero me acuerdo de la amiga a la que le dije eso y me dijo ah sí la psicóloga como la sí como la orientadora del colegio dijo que eso era súper normal y que no para qué se pasaba porque era súper normal a nuestra edad digo pucha ni siquiera logro acordarme de como era la niña que yo estaba diciendo yo creo que esa niña me gusta y creo que es muy difícil como reconocerse como una mujer que ama a otras mujeres es muy difícil porque la sociedad en general odia a las mujeres ¿no? o sea como no solamente odia a las mujeres sino que castiga que no ames a los hombres ¿sí? como tienen una licencia de existencia obvio pues como no te vas a enamorar de un man si crees que los hombres de género pues sean el objeto de deseo ¿no? como el sujeto de deseo y entonces la bisexualidad pese a que también es como súper invisibilizada y las mujeres bisexuales son como súper súper fetichizadas ¿no? tienen esta licencia de que bueno pero cuando estés con un hombre pues sí o sea digamos la reivindicación bisexual es que sigue siendo bisexual pero a los ojos de la gente es como ah bueno no pero ya está ya como que se está un poco ya se juició cogió seriedad ¿no? y en cambio y digamos como también las lesbianólogas y quienes han teorizado sobre esto y pensado por ejemplo como en Beatriz Jimeno dice pues es que por eso la lesbiana es esa figura como tan disruptiva ¿no? porque te está diciendo como decidido porque además la lesbianda también es un es un lugar político ¿no? no solamente es una orientación sexual es también una decisión política y es una decisión en la que tú puedes tener tus ahí deslices con los hombres heterosexuales si quieres ¿no? pero tú decidiste que tu amor tus cuidados y tu plan de vida va a estar destinado hacia las mujeres y eso es muy es imperdonable en esta sociedad porque decidir priorizar y que tu deseo además pueda dirigirse a un cuerpo de mujer sin fines reproductivos ¿no? porque pues ahí digamos hay unas inconsistencias metodológicas y lo que quieres es reproducirte entre dos mujeres sin género pues es muy muy condenado y también alrededor de eso digamos en tanto es una amenaza tan fuerte para las instituciones patriarcales pues el patriarcado también se ha encargado de construir a la figura de la lesbiana como una cosa muy indeseable entonces nadie quiere ser la lesbiana fea porque además las lesbianas pues son lesbianas porque son feas ¿no? como que la gente asume eso porque los hombres no les paran bolas o lo que tú dices como no se le ha comido si fueran si las lesbianas existiéramos porque hay mal sexo heterosexual habría muchas más lesbianas yo es como amigo no te metas por ahí porque pierdes no abras esa puerta pero además es la mujer que está condenada de estar sola ¿no? entonces es como que está esta figura de la tía lesbiana entonces es como que todo el mundo sabe que es lesbiana pero porque se quedó solterona pero no se hablaba ¿no? como que ya esta generación está pudiendo hablar un poco más de esto pero además hay una gran elaboración digamos de como los medios también han construido la figura de la lesbiana perversa ¿no? y es como la lesbiana es una gran sujeta de sospecha elegir amar a las mujeres sea desde una perspectiva como romántica amorosa ¿no? como afectiva como de pareja pues es una vaina muy transgresora en una sociedad que te dice que debes odiar a las mujeres y sobre todo entre mujeres ¿no? como que eso es una cosa que yo sé que las feministas ya hemos elaborado un montón que es construirnos como enemigas ¿no? y usualmente enemigas que disputan la atención masculina o la aprobación masculina ¿no? como entonces creo que elegir amar a las mujeres en general ¿no? como elegir amar a tus amigas elegir amar a tu mamá en la medida de lo posible elegir que las mujeres no sean tu primer sujeto de sospecha elegir defenderlas elegir dar el beneficio de la duda a las mujeres es una cosa que es muy incómoda ¿sí? y sobre todo si eres mujer ¿no? entonces creo que ya lo siguiente lo siguiente que es decidir amarlas también o amarlos en escenarios de sí como románticos y de pareja o de trieja si son si son relaciones digamos como de corte poliamoroso o como de la anarquía relacional pues es muy complicado para la gente porque primero hay como una relación no se sabe cómo es que las mujeres tienen sexo es como una vaina como que pero ¿cómo hacen? y para las mujeres heterosexuales también por ejemplo como un gran creo que hay dos cosas por un lado que tiene que ver con el placer ¿sí? con el deseo y el placer y otro que tiene que ver por ejemplo con la salud y el reconocimiento de derechos sin decir que el placer y el deseo no sean un derecho y es como se ha reivindicado como la penetración y la cuestión fálica como una vaina imprescindible en el sexo y entonces también hay un despliegue de herramientas juguetes y cosas por eso también para las mujeres heterosexuales que pasan por la cuestión penetrativa y fálica pero no se reclama con la misma ansia el derecho de los hombres inclusive heterosexuales a ser penetrados ¿no? o sea es una construcción sexual en la que listo si ya no tienes un pene de un hombre cis heterosexual entonces te ofrezco todas estas herramientas que lo simulan porque la mujer debe o la mujer cisgénero y bueno la transgénero también debe ser penetrada pero todavía no se habla la penetración o sea no se reclama con esa misma gana la penetración masculina ¿no? que es como pues amigo o sea también ya hemos ya se ha avanzado y se ha elaborado un montón sobre cómo los hombres tienen digamos tantos tantas terminaciones nerviosas y tanta proximidad al placer sexual en su zona anal ¿no? o sea están quedados de verdad si me preguntan los hombres heterosexuales están quedados reclamando reclamando como su derecho a ser penetrados como sea por otros hombres cisgénero o por dildos como por donde sea papi explores pero además esa que esto digamos podría ser una anécdota jocosa o lo que sea si no tuviera tantos impactos por ejemplo en la salud de las mujeres cisgénero y en general de las personas con vulva que tienen relaciones con otras personas con vulva y es que no hay por ejemplo dispositivos de protección para la transmisión de infecciones sexuales en cuerpas con vulva que tienen sexo entre sí entonces es un gran silencio de parte obviamente del sistema de salud y seguramente también de farmacéuticas y eso es decir como entonces las personas las mujeres lesbianas y otras personas con vulva hombres trans personas no binarias estamos condenadas a transmitirnos el virus del papiloma humano unas entre otras el herpes la gonorrea el SIDA porque se sigue construyendo la salud sexual y reproductiva justamente como la reproducción entre personas heterosexuales sino como un ejercicio son escenarios sexuales en los que hay un pene por medio como sea entonces como ya hay un preservativo un condón para los penes entonces ya se descubrió todo y entonces ya si usted quiere entonces rompa eso y póngalo como una telita ahí si quiere como hacer sexo oral o están estos protectores de dedos que lo único que vivencen es que no tienen ni idea de qué es lo que pasa en las relaciones sexuales entre mujeres y pues como normalmente hombres trans o personas no binarias que tengan vulva entonces como lo que digo puede ser en algún momento una anécdota chistosa en la que decimos jajaja es que no saben lo que pasa bajo nuestras cobijas pero que un poco deja de ser chistosa cuando tiene unos impactos reales sobre la salud sexual de las mujeres lesbianas y bueno y estas otras digamos existencias con vulva y aparatos reproductivos digamos y con útero y que a la hora digamos del reconocimiento del sistema de salud y en general del estado pues también siguen cojas entonces mujeres lesbianas a las que procedimientos de salud se les demoran un montón de tiempo porque tienen que demostrar que no hacerse pruebas de embarazo por ejemplo así sostengan una y otra vez que no tienen relaciones sexuales con sujetos que puedan dejarlas embarazadas pero pues el trámite en la EPS es que tienes que hacerte una prueba de embarazo para acceder a este otro sistema de salud y se te demora el acceso a ese servicio de salud ¿no? en cuanto al reconocimiento estatal y en general de las familias LGBTIQ+, pues si bien el estado pues es una institución patriarcal ¿no? y la familia misma ha sido digamos como el núcleo de la estructura estatal y el primer lugar de reproducción también de todas estas formas de organización social que quienes nos reconocemos anarquistas rechazamos porque además anarquista si bien para los para las parejas heterosexuales puede representar un yugo ¿no? para las mujeres ha sido una imposición de las mujeres heterosexuales ha sido una imposición también como muy fuerte como te tienes que casar tienes que tener hijos ¿no? como si bien para las parejas heterosexuales puede ser una cosa de la que se prescinda ¿sí? por ideología por practicidad por lo que quieras para las parejas diversas o disidentes en su orientación sexual es un derecho primero que se tuvo que conquistar para la garantía de otros derechos ¿no? entonces como mujeres se compartieron su vida 30-40 años como pareja no tienen derecho a la pensión la una de la otra porque el Estado no reconocía que podían ser beneficiarias de la pensión ¿no? no podían ser beneficiarias no podían ser como si sus beneficiarias en la salud no podríamos heredar pese a que la herencia pues digamos la familia y el matrimonio como una institución para sostener la herencia por generaciones igual entonces si eras lesbiana o eras un hombre homosexual y si vamos pues ya más a más a a los detalles a los que todavía el Estado no llega que son personas transexuales o no binarias o intersexuales o poliamorosas ¿no? porque todavía el Estado no hemos logrado hackearlo como a esos niveles entonces deja absolutamente en la desprotección bueno yo creo que igual por ejemplo pues han sido a propósito de lo que hablábamos de cómo los activismos llegan a como nos van llevando también como al reconocimiento de nosotras mismas o de nosotras mismas en este caso particular pues también han sido y son los activismos los que han ido ampliando la frontera de los derechos cada vez más ¿no? como y los activismos estos que se hacen voluntariamente usualmente gratuitamente también ¿no? como que son las organizaciones así como quienes 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 somos atravesadas en la cuerpa por este abandono estatal ¿no? y el Estado pues digamos como la figura que nos rege en este momento pues porque igual también está diseñado para unos pocos o sea como que sí y creo que el momento político nos ha hecho dar cuenta de cómo el Estado y el aparato estatal ha sido usado durante siglos para el enriquecimiento de unos muy específicos y la precarización de otros y si empezamos a hurgar en esos otros y otras y otras que han sido precarizados pues nos empezamos a encontrar también que no solamente lo mismo el camino como que te contaba también de encontrarme a mí no solamente los pobres sino las mujeres pobres y ser y las personas racializadas pobres y las personas que viven con una discapacidad y entonces o sea y las personas trans y bueno como que si empieza uno a hurgar y se va se va alejando como de este centro para el que está construido como el aparato estatal y general como la sociedad pues va encontrándose como una infinidad de realidades a las que no llega nadie así como no llega esta cobertura por lo menos de garantía de los derechos del Estado porque la militarización llega la persecución policial llega como quienes somos de de barrios populares sabemos que si de pronto no hay tantos colegios o no hay oferta después de la jornada de los colegios públicos para para los jóvenes y las jóvenes pero el tombo que sale el cae a levantar al marihuanerito que está ahí en el parque si llega ese si está ¿no? y hay una gran deuda por ejemplo y a propósito hoy se está desarrollando un tribunal convocado por organizaciones pues un tribunal simbólico de organizaciones LGBTIQ+, por el incumplimiento o la falta más bien de una política pública LGBTIQ+, ¿no? entonces ahí había un compromiso de este gobierno que termina de generar una política pública que reconozca un poco toda esta diversidad de existencias en el espectro sí como sexual y de género hay un incumplimiento por supuesto como muchos de los de este gobierno no deben formular esa 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 política pública y hay una acción además de un incumplimiento y una violación de un derecho colectivo que es el derecho a la participación que es vincular a las organizaciones sociales y a estos activistas a que hagan parte de la formulación de esa política pública porque no existe y entonces lo que están haciendo estas organizaciones estos últimos días es demostrar cómo esa ausencia de política pública se ve digamos no digamos tiene unos efectos directos y materiales sobre la vida misma de las personas diversas entonces hablamos de que hace 15 o 20 días en el colegio La Merced que es un colegio femenino aquí en Puente Aranda una niña del colegio se suicidó porque le hacían bullying por ser lesbiana ¿no? y es una de las muchas de las varias que se ha suicidado en ese colegio y tenemos hace poco supimos el caso también de un pelado en el Atlántico me parece mucho pero aquí sí invito al fact-checking cuyos compañeros le mutilaron un brazo por ser homosexual también ¿no? y ¿quiénes faltan ahí? ¿cuáles? ¿dónde está la quienes digamos en ese caso fallan? entonces una una diría ¿no? pues no sé como el bienestar familiar por ejemplo pero y el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación también ¿dónde están? porque estos niños estaban en escenarios escolares mientras sigamos entendiendo que las cuestiones de las maricas son de la Secretaría de la Mujer acá y no más bien un asunto transversal a toda la institucionalidad una institucionalidad que sigue fallando ¿no? y que ahora súmale por ejemplo si estamos hablando de mujeres trans que ejercen la prostitución y que son VIH positivo digamos que lo que hay es una ausencia de todas las instituciones de manera de manera digamos estructural entonces como que está este proceso de la veeduría distrital se llama así que le está haciendo seguimiento a esta política pública y que justamente ayer demandó como la violación al derecho de la participación como derecho colectivo en la formulación de esta política pública porque pues es que no hay nada ¿sí? no hay nada y lo que pasa este mes que es el mes de la resistencia y la dignidad del LGBTIQ+, es que todas las marcas y las instituciones se pintan de arcoíris y todas y todas son más incluyentes pero hay una deuda en el cupo laboral trans ¿no? la población trans no tiene trabajo porque es absolutamente estigmatizada por ser trans las lesbianas tenemos que estar enclosetadas porque pues entonces la compañera del lado dice ay no yo no estoy ni bien tranquila que a usted no le gustan todos los manes a mí tampoco me gustan todas las viejas ¿no? como que si eres un docente homosexual también se te niega el derecho al trabajo porque qué peligro que los niños y las niñas estén cerca de un homosexual ¿no? entonces como que desde el derecho a la educación a la salud ¿no? como al trabajo hay una gran inconsistencia hay una gran ausencia yo creo que por eso también la necesidad de hacernos visibles ¿no? como que mamera de verdad todo el tiempo estar una diciendo como soy esto esto y esto y esto porque un poco por ejemplo y la gente no logra imaginar una lesbiana sin un escenario pornográfico de por medio ¿no? y esto hay muy incómoda que entonces una no quiere estar presentándose y hablando de cuáles son sus preferencias sexuales porque pues o vienen las preguntas o y lo que hay es una un grupo poblacional que en función de su deseo y de a quién decide amar también porque el deseo también es un asunto político del que hay que hablar también más ¿no? que hay que poner en el escenario de lo público porque en el nombre del deseo y en seguir creyendo que el deseo es una cosa incuestionable e intocable pasan de verdad atrocidades ¿no? pues una cantidad de gente que está resistiendo a pesar de una cosa que yo sí creo que no se elige ¿no? yo creo que me dijo el peluquero que ya que fui a cortarme me dijo es que no marica se nace no se hace o sea eso sí tranquilo es que lo del rayo homosexualidad homosexualizador no pasa inclusive cuando denunciarse marica pues también es una decisión política ¿no? entonces pendiente todo pendiente todo porque y en estas elecciones lo vimos ahí sigue habiendo un aparato que dice que las mujeres tienen las mujeres cisgénero son las únicas mujeres y además tienen unos roles específicos y particulares y lo acabamos de ver con una película de Disney en la que por un ladito se menciona que las mujeres lesbianas tienen derecho a tener una familia entonces se censura ¿no? y y bueno como un mensaje absolutamente violento todo el tiempo que además de verdad cobra impacto en la vida de la gente o sea eso para la gente heterosexual a la que no le atraviesa hacer sus chistes y sus comentarios lesbofóbicos y transfóbicos pues puede ser como una cosa que 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 ofensiva pero pues de la que de verdad todo el tiempo nos estamos defendiendo si a mí me pasó que este mes fue a una proyección de ciclo rosa pedí un carro y entonces puse en la en el destino que iba para la cinemateca y el tipo el conductor del carro me preguntó que que era una cinemateca y entonces yo le empecé a contar y eso llevó al ciclo rosa y eso en algún momento se volvió astes de esas y es como y entonces después el man me preguntaba por qué las lesbianas lo miraban mal cuando entraba un bar y era señor de qué me está hablando que nuevamente puede ser una anécdota bajo cosa para mucha gente pero que lo que en ese momento te está atravesando en la cuerpa es este man me va a coger una teta de repente para demostrarle que si es un macho y lo que me hace falta es un macho hay violaciones correctivas que tienen toda la función disciplinante y es como este man o sea mientras este man me está diciendo es que las lesbianas son lesbianas porque son feas y odian a los hombres pues yo estoy en su carro con unos seguros puestos y aquí y lo que me atraviesa a mí la cuerpa es en qué momento este man se tira a violentarme besándome para demostrarme que es que a mí me faltas ese macho y entonces subirse a un taxi siendo una mujer trans en Bogotá es imposible porque si no te están insultando por ser trans te están queriendo poner a chuparla en términos del reconocimiento es un pendiente y yo creo que en todas las dimensiones como de la salud pública en adelante y ahora digamos creo que para no extenderme más quienes soñamos con una familia por ejemplo ¿no? como que una diga no pues a mí me queda más fácil de verdad llamar al parcero y ahí que me haga el cruce si es que me quiero aguantar eso ahí para que me embarace porque adoptar como todos si no pueden adoptar las parejas heterosexuales pues una ahí como sí como que y es como de entrada nada más pensarlo es como no pues ya más bien de verdad me hago a otras 73 plantas y 3 gatos ¿no? como que nada más pensar en la dificultad de cualquiera de esos escenarios es como muy 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 desmotivante como que más hombres heterosexuales puedan hablar públicamente de que aman pueden amar y desear a mujeres trans sacaría mucho de la clandestinidad las relaciones con las mujeres trans y también les permitiría vivir públicamente una vida y saberse merecedoras del amor que mientras mientras los hombres heterosexuales sigan escondiendo eso pues va a seguir condenándolas a ellas a la clandestinidad ¿no? y al silencio sea como que entre más podamos hablar de las prácticas sexuales que tenemos consensuadas deseadas vamos a poder también hacerlas y sostenerlas de maneras más seguras ¿no? no en vano y lo hablaba como hoy con mi señora madre no en vano la población que más llega contagiada con VIH que más desarrolla SIDA son mujeres heterosexuales monógamas que solamente tienen sexo con sus con sus esposos pero sus esposos con unas vidas sexuales absolutamente irresponsables que generan digamos como impactos negativos en la vida de un montón de personas empezando por sus parejas digamos como estables y para mantener también esta figura de la familia heterosexual normada ¿no? entonces creo que hablar del deseo públicamente y también decir que el deseo se puede transformar que se puede incidir no desde una visión violenta reconvertida sino en el que nos pensemos por qué nos gusta lo que nos gusta por qué deseamos a quién lastimamos si es que lastimamos a alguien con nuestras prácticas pues vamos a poder de verdad generar escenarios mucho más seguros mucho más responsables mucho más respetuosos incluyentes placenteros y felices además no Capital Sonoro